Ya estamos de vuelta en nuestro programa y tenemos un invitado muy especial, el doctor Rafael Gottenger. Bienvenido, cirujano plástico y el ex vicepresidente del Bama. Estamos súper interesados en tenerlo en nuestro estudio porque queremos hablar de la crisis hospitalaria en nuestro país y sobre todo de la ayuda humanitaria que tanto clama el pueblo. Está algo muy triste. Hemos estado hablando de esto ya más de dos años, sobre todo los médicos venezolanos aquí en Estados Unidos. Hemos estado trabajando, ayudando, mandando insumos, pero sobre todo ahorita estamos muy de cerca, siguiendo los acontecimientos con lo que ha pasado con el apagón. Ustedes están hablando de estadísticas y la pregunta es cuánto es la estadística real. Tenemos los reportes oficiales de nuestros colegas médicos allá, pero cuando esto ya se desempolve más, yo creo que va a ser mucho mayor de lo que estamos sabiendo en este momento. Las veo muy poquitas las cifras, desde lo que conversábamos que yo me imagino que en algunas zonas populares de Caracas no hay alcance en reportar las pérdidas humanitarias. Hay que ver que nuestros médicos son héroes en Venezuela. Nosotros estamos aquí, pero los que están allá están trabajando con las uñas. Hemos visto y tenemos fotos de médicos con linternas ayudando en cesáreas, ayudando a niños recién nacidos. Y el médico venezolano siempre ha sido un médico muy trabajador y muy completo en lo que hace. Y quizá si los números no se ven muchos porque han hecho milagros lo que han logrado hacer allá en Venezuela. Sí, no es una duda que los médicos venezolanos están sumamente bien preparados. De hecho, como decía, también vimos a doctores dando respiración artificial de manera mecánica o de manera manual por la falta de electricidad. Pero hay un tema que es muy delicado y que no podemos obviar y es los pacientes de diálisis. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona sin ser dializada y sabemos que para esto se hace falta electricidad, por ejemplo? Yo creo que después de 4 o 5 días la toxicidad que produce, no tener la filtración de tu sistema por diálisis es lo que puede causar que los pacientes pensen a morir. Pero yo voy mucho más allá que eso y que hay con los pacientes de terapia intensiva, que hay con el mantenimiento de la sangre en los hospitales, todo lo que son las maquinarias de esterilización. Los medicamentos que tienen que estar refrigerados, por ejemplo, se perdieron. Todo eso se pierde y sobre todo ahora viene el gran problema que está empezando que es el agua. El agua sin estar movilizándose y sin ser procesada va a empezar a ser contaminada a nivel nacional. ¿Cuánto va a tardar en esa agua, en purificarse? ¿Cuánta agua ya pasó a ser consumida? Eso que estamos viendo es enterrando agua del guaire. O sea, es una cuestión que es totalmente no tolerable. Y del agua que está llegando ahora a las casas, las condiciones, el color del agua. Agua que no ha sido procesada en los últimos cinco días y entonces eso es un gran problema de salud. No me extrañaría empezar a ver cólera en Venezuela ahorita. Justo se me adelantó la pregunta porque yo quería saber cuáles son las posibles enfermedades que pueden venir a partir de estas aguas contaminadas. ¿Y cómo combatirlas que en Venezuela no hay insumos? Bueno, hay formas de filtración y formas de procesar el agua. He conocido grupos que están mandando kits de ayuda para mantener el agua no tanto potable, sino usable. Porque una cosa es que la puedes tomar y una cosa es que la puedes utilizar. Pero mira, aquí en Venezuela tiene un problema muy grave hace muchos años ya donde vemos dispararse enfermedades que han sido controladas. La malaria es una de ellas que está por el cielo. La tuberculosis está creciendo. Enfermedades de la época de Bolívar que regresaron a nuestro país. Bacteria, sarampión. Estamos exportando sarampión a Latinoamérica. Cosas que no tienen por qué ocurrir hoy en día estamos viendo en Venezuela. Cosas muy graves en la parte de salud. Bama tiene, que es el grupo de médicos venezolanos americanos aquí en los Estados Unidos, más de dos años hablando de este canal humanitario. Quien niegue la ayuda humanitaria está ciego. No quiere ver ni una realidad. Es un crimen de alesa humanidad. Es algo que no podemos tolerar. Lo que pasó cuando la ayuda humanitaria quiso entrar a Venezuela con los indios pemones. Las cifras que sabemos que se dijeron no son las cifras que manejamos. Sabemos que hubo como 25 indígenas muertos por la masacre que se hizo en el sur de Venezuela. O sea, estamos viviendo una época barbárica en la parte de salud que no puedo ni entender cómo es posible que no se haya llegado a hacer nada. Yo le digo siempre, yo, Rafael Gottenger, mis padres fueron sobre el holocausto. Y mi mamá después del holocausto tuvo un país comunista que fue de Rumanía. Y las historias que yo veo y escucho, jamás pensé en mi vida que iba a verlas y escucharlas. A vivirlas en Venezuela. Ver fotos de niños desnutridos, con severa malnutrición, pacientes muriendo en camas por falta de alimentos, falta de medicamentos. Una cuestión que no cabe en una mente moderna del siglo XXI. Doctor, usted ha tenido alcance a conversar con Almagro de la realidad que hay en nuestro país. ¿Cuál ha sido el feedback? Bueno, Almagro ha sido un vocero muy fuerte de lo que está pasando. Cuando estuvimos en la OEA hace como 3 o 4 semanas, personalmente él habló de lo que está pasando y cómo había que abrir ese canal humanitario y respaldar lo que está haciendo el presidente de Guaidó. Y es algo de gran preocupación que no se ha logrado hacer todavía. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para una persona que se encuentra en Venezuela y que a lo mejor no cuenta con los recursos necesarios para asistir a una farmacia y comprar medicamentos? ¿Qué le sugiere para mantener como la higiene o algún tipo de cuidado con el agua que está consumiendo? Bueno, lo primero que nada del agua es el cloro. El cloro es uno de los mejores desinfectantes que hay. Hervir el agua es la otra cosa que uno puede hacer, sobre todo si es agua limpia, no agua de excremento. Pero todo esto llega a un giro que, de acuerdo a donde lleguemos, si llega un momento que no hay más estricidad, más agua y lo que te quedan son las aguas negras, eso no es tolerable. Imagínese los bebés. Bueno, totalmente. Bueno, hay niños que están siendo alimentados con agua de arroz. Eso no tiene ningún tipo de nutrición. Bueno, y eso tiene tiempo sucediendo en el país. Y lo peor de todo es que sabemos, sabemos de niños que han fallecido en hospitales de Caracas. No estamos hablando de un niño que esté en un pueblito del sur o algo por el estilo. Estamos hablando del Llanito, estamos hablando del J.M. Los Ríos. Niños con desnutrición severa que han fallecido por la falta de alimentación. Bueno, hablando de cifras, estuve al tanto de que solamente el fin de semana hubo 500 nuevos nacimientos en Venezuela. Yo no sé si usted maneja cuál es la cifra real que hay de partos sanos versus partos complicados. Como para saber en relación cuánto hace falta estar preparado para esos que vayan naciendo. Mira, no conozco las cifras, pero soy médico. Y entonces, cuando un niño nace hay que hacer unas cosas que son básicas, antibióticos, cosas que uno coloca en los ojos, la antisepsia, el cordón umbilical, de acuerdo a como sea el tipo de parto o cesárea, antibióticos para la mamá o para el niño. Y si esto te está faltando, ya estás comenzando con una población comprometida en cuanto a lo que estás haciendo. Y en las condiciones en las que están naciendo, porque vemos que ahora los retenes son cajitas de cartón. Sí, y eso es otro punto muy bueno que tú tienes. Que lo vamos a hablar al regreso, doctor, porque hacemos una pausa y ya venimos con más.